¿Quiere usted descargar la foto de sus hijos en medio de la Biblia? Yo también soy una de ellas. Hola, hola, buenas noches. Sí, ya casi me voy a acostar, pero no sin antes contarles el testimonio de este día, porque para mí es demasiado importante. Y yo sé que para Dios es más importante, por eso no me puedo ir a acostar sin que ustedes lo sepan. Bueno, en Jeremías 33, 3, nos dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero pedirles a esta hora de la noche que no dejemos de orar los que ya conocemos a Cristo, los que conocemos la grandeza y misericordia de Dios nuestro Padre que tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Ese Cristo que nos regaló, ese regalo inmerecido, porque no lo merecemos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Todos somos pecadores, gente. Pero yo no quería irme a acostar sin antes contarles qué grande y poderosa es la oración. Saben que a la iglesia está llegando una niña con su mamá. La mamá ya aceptó a Cristo y tenía ese peso en su corazón. La niña es su única hija y ella religiosamente va todos los domingos a la iglesia desde que conoció la iglesia y pues está yendo, le ha gustado mucho. Y es la misma iglesia en la que yo me congrego y así es que tenemos la oportunidad de vernos todos los domingos. Las conocí porque Dios, yo siempre digo Dios, lleva sus hilos, sus conexiones. Y les cuento. Esta niña tenía el temor de aceptar a Cristo y una vez me dijo, después de que se terminó la predicación, yo quiero platicar con usted. Y pues hicimos el tiempo y nos quedamos un ratito después de la predicación y le digo, ajá, ¿para qué soy buena? Y me dice, mire, yo quiero que usted entienda por qué, porque yo ya le había hecho las preguntas, porque nos hemos hecho muy amigas con su mamá. Ella está asistiendo aquí al grupo de mujeres. Y ella me decía, este, yo quiero que usted entienda por qué yo no puedo aceptar a Cristo. Ajá, cuénteme. Y es que fíjese que yo tengo una serie, les estoy hablando de una chica de 20 años, gente. Y me dice, yo tengo convicciones fuertes en mi persona que yo no puedo desarraigar de mí. Ajá, un ejemplo, por ejemplo, me dice, yo creo firmemente que una mujer que ha sido violada y queda embarazada, esta mujer tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que ella mejor crea que sea para su propio bienestar. Ajá, correcto. Yo no estoy de acuerdo que venga alguien o algo a decir de que eso es un pecado. Y yo no sé si en cualquier predicación en esta iglesia me van a decir, van a hablar de eso y van a decir que una mujer no puede tomar una decisión que no sea esta agradable a Dios. Y entonces le digo yo, pero es que eso está bien fácil. Nosotros podemos tener muchas creencias, muchas convicciones, nosotras, nosotros, todos, podemos tener muchas cosas en las que nosotros creemos. Pero son las verdaderas, realmente es lo que le agrada a Dios. Y es que pasa algo, le dije yo. Cuando ella estaba contándome, yo le digo al Señor, Señor, sé tú porque yo no puedo. No sé qué contestar, pero tú sí sabes. Cuando en esta iglesia o en la congregación donde usted vaya y se congregue, le digan algo que no está aquí en la Biblia, no crea. Crea todo lo que aquí dice y trate de ponerlo en práctica. Porque nosotros no podemos seguir nuestras propias convicciones o lo que nosotros creemos o lo que nosotros sentimos. Porque nuestro amor, muchas veces, como estamos en carne, no es ni parecido al amor de Cristo, al verdadero. Nosotros decimos amar, pero no amamos como ama Cristo. No hemos podido llegar a amar como ama Cristo. Y amamos de una forma egoísta, de una forma humana. Y entonces le digo yo, todas sus preguntas, sus respuestas van a estar aquí. Si no están aquí, no son verdaderas. Porque yo puedo venir a decirle, por amor a esa mujer, por ejemplo, que fue violada, puedo venir a decirle, sí, con toda la razón. Si esa mujer no quiere traer ese bebé al mundo, ella está en el derecho de hacer con su cuerpo lo que ella quiere. Pero yo aprendí, ya, que yo no voy a decir lo que yo creo y lo que yo pienso. ¿Qué dice la Biblia de estas cuestiones? Y todo, todo lo que tengamos en nuestra mente, lo que pensemos y lo que atraigamos, llevémoslo a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Así es que, después de esa charla con ella, yo todos los domingos decía, cada vez que el pastor hacía un pequeño llamado, yo decía, Señor, ahí está esta jovencita, queriendo hacerlo, Padre. Y empezaba a orarle, empezaba a orarle al Señor. Y este domingo, gente, este domingo pasado, nuestra oración fue contestada. Y por eso estoy aquí. Porque Dios es bueno y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estoy feliz, crean que estoy feliz y reforzada en mi fe. Y les digo a ustedes, a todos los que hemos creído, no desmayemos, no desmayemos nunca. Oremos, oremos, levantémonos en la madrugada. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros hogares. Oremos, porque Dios está ahí con nosotros en cada oración. Esta niña aceptó a Cristo este domingo. Y yo sé que de este domingo en adelante, estos días, ya fueron y serán diferentes para ella. Porque, como les digo, Dios no es hombre para que mienta. Así es de que yo no quería dejar pasar este día ya sin darles este testimonio. La verdad es que a veces uno se cansa y dice, ¿Cuándo, Señor? Yo decía, porque esto pasó hace qué, que tuvimos esa conversación con ella hace tres meses, dos, tres meses. Y yo le decía al Señor, Señor, yo te estoy pidiendo. Muchas veces nos pasa de que nosotros pedimos, pedimos y pedimos. Yo estoy con el dolor de mi familia, por ejemplo, de mi familia de sangre. Yo le digo al Señor, Señor, yo te clamo por ellos. Clamo por ellos, Señor, porque ellos también se merecen recibir este regalo. Aunque sea un regalo merecido, todos nos merecemos ese regalo. Todos. Porque Jesucristo vino a darnos salvación a todos. Eso dice la palabra. Así es que todos, todos nos lo merecemos. Y uno se carga y le dice al Señor, Señor, ¿Por qué no me escuchas? O es que a ustedes no les ha pasado algunas veces que oran y oran y oran por algo y sienten que nunca va a llegar. Pero acordémonos que Dios nunca llega tarde. Que Dios llega siempre en el momento justo. Y que nuestras oraciones siempre son oídas. Así es que cuando tengas eso que no puedes dormir ahí a las dos, tres de la mañana. Levantate. Ponete de rodillas ante los pies de Cristo, que es el mejor lugar donde podemos estar. Y depósite de rodillas ante los pies de Cristo, que es el mejor lugar donde podemos estar. Y depósitate en él de todo tu corazón. Y confiemos. Porque a su hora vamos a cegar. A su hora, después de sembrar y sembrar y sembrar, sin descansar. Va a haber el momento en el que vamos a poder recoger la cosecha. Que no es para nosotros, sino es para nuestro Padre y buen Dios, que está esperando por toda esa cosecha. Así es de que nada gente es contenta, emocionada, porque aparte de todo, lo que sé que viene para esta jovencita, mi fe se ha reforzado. Y cuando supe, se me erizó mi cuerpo completo, como se me puso chinita mi piel, como de gallina. ¿Por qué? Porque mi fe se reforzó. Sé que el Señor escucha y que todo llega en el tiempo perfecto de Él. Y el domingo fue el tiempo perfecto de Él para esta jovencita. Así es de que nada. No podía dejar de contarles. No podía irme a dormir sin contarles. Gente, Dios es bueno. Siempre. Así es de que bendiciones y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.